Hola Rocío, oye una pregunta, este, ¿qué vamos a hacer el viernes realmente? Porque ya ves que me dijiste que quieres ir al cine, pero a la vez tengo un compromiso y quiero ir con mis amigos a mi papá, 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 a mi papá. ¿Y para pagar una fiesta de pizza? Yo pago el cine y pago la fiesta. Ok, me parece perfecto hasta ahí, pero ¿y quién va a pagar las cervezas? Entre los dos. Entre los dos, una cuenta, dos. ¿Y cómo nos regresamos a la casa? Porque digo, vamos a terminar a las 11 de la noche, tal vez hasta ahí. ¿Por qué llevas tu coche? Llevo mi carro, ok, paso, paso a dejarte. Ok, es que desde ahí me discuten las cervezas a mitad de precios o qué? Yo quiero negociar contigo con respecto a la renta, ya que te preste la máquina de escribir. Sí. Pero requiero que me la entregues este viernes el 8. Yo te la entrego el miércoles. El miércoles, ok. Y con respecto a la renta para que, porque va a ser de cuánto, 6, 8 días, ¿no? 8 días. Entonces, ¿qué acuerdo quedamos con respecto a la renta? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Tú cómo veas? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Te parecen 900 pesos por día? Sí. ¿900 pesos por día? Sí. O sea, no me la vas a aplicar de que es muy caro, muy excedido. No, porque de ahí vas a agarrar la cinta, ¿no? Ah, bueno, sí, pero... La cinta está cara. Hay que ser conscientes. Entonces, este... Quedo contigo de que me vas a pagar en total, por 8 días, estamos hablando de casi 4,800 pesos. Pues sí, eso es lo que vale mi calificación. Oh, bueno. Entonces, ¿me pagas 4,800 pesos de mierda si me entregas las máquinas de escribir? Sí. Y ya después, me dices cuánto fue la renta de tu teléfono, ya ves que me lo prestaste. Ah, eso luego lo vemos. ¿Cómo haces el día? Sí. Yo sofrezco por la renta de tu teléfono de una semana, mil pesos. Si quieres, si ese es tu presupuesto. Sale, gracias, tío. De nada. De nada. De nada. Gracias por ver el video.